...de la celebración torera aún resuenan tras la coronación del Barcelona Sporting Club. Los festejos contagiaron a todo el país tras 14 temporadas de espera para la afición del popular equipo. Y para no perderse la vuelta olímpica de los campeones tras el partido frente al Olmedo, gran parte de la hinchada barcelonista durmió incluso en los alrededores del mundo mental. Lenin Artiera nos resume la fiesta amarilla. Barcelona campeón 2012 Ya nada sorprende de esta hinchada que madrugó para ir al estadio para no perderse la vuelta del equipo. Pasaban las horas, se hizo de día y las filas parecían interminables. Por momento la desesperación por ver al equipo llevaba a esta masa amarilla a buscar otras maneras de llegar hasta las puertas que les permitirían ingresar a esa otra dimensión donde todo era alegría, donde todo era amarillo. Esta fiesta fue completa. Los festejos que habían comenzado a mitad de semana se complementaban y se adelantaban otros. Porque no hubo promesa que no fuera cumplida. Finalizado el encuentro, la tribuna celebró con sus campeones Y ellos devolvieron los afectos. Miles de personas en una celebración incesante a la que luego se sumarían los jugadores. Y entonces todos juntos recorrieron las calles de esta ciudad que no conoció de descanso Este domingo de cánticos, banderas y goles. Este domingo en que el ganador salió del corazón de un país En que hubo un campeón para el pueblo.